Me casas ahora, no seré la marcha de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma de perder de ti Porque ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca Y clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas tú y si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentirse Me alejaste de todo y ahora dejas que me muda en el lodo En nuestro trabajo creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu tabela de amor Aún solo un es un amor Y en tu escalera un hermano en mi mundo Y en tu escalera un hermano en mi vida Y en tu escalera un hermano en mi vida Y en tu escalera un hermano en mi vida Y en tu escalera un hermano en mi vida Y en tu escalera un hermano en mi vida Sintiéndose soñador y quijote Porque me trabaste tu piel a mi piel Y tu voz a mi voz a Y la bruja en tu venta en la ciudad Como un beso a la hermana roja Y ahora me vienes como vivir Y no era yo en mi hogar y en tu casa Y quiero en mi suerte a tener su buena Y no era yo en mi hogar y en tu casa Y me fui a ayudar o me condena Y no era yo en mi hogar y en tu casa Y no era yo en mi hogar y en tu casa Y no era yo en mi hogar y en tu casa Y no era yo en mi hogar y en tu casa Y no era yo en mi hogar y en tu casa Y no era yo 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 en tu casa ¡Gracias!